Bueno, me presento, vamos a dar por inicio ya con 70 participantes, un número me parece bastante bueno. Me presento, yo soy Juan Cristóbal Jópez, soy periodista y fotógrafo del colectivo Migrar Foto. Comienzo por presentar al colectivo, quien hoy en día está organizando este festival, Luz de Ventana, comenzó en el marco del mes de la fotografía, el mes de agosto, ya estamos en la segunda semana de este festival en línea, que ha tenido una perspectiva en torno a conversar, analizar y trabajar en la fotografía documental. Nosotros como Migrar Foto somos un colectivo chileno de fotografía que ya lleva seis años de funcionamiento, de trabajo, de compañía, de amistad entre nosotres, y dentro de las cosas que nosotros hacemos, además de hacer fotos, también estamos activando constantemente el circuito fotográfico en torno a poder generar discusión, poder generar puntos de encuentro en torno al análisis, a la conversación sobre la imagen, y también a darnos acompañamiento en este proceso de este quehacer, de esta profesión, de esta vocación, que entendemos que no es una profesión individual, sino algo que se va construyendo entre muchas personas. Es por eso también que hoy día hacemos esta charla con dos investigadoras, argentinas, Cora Gamarnik y Natalia Arugüete. Muchas gracias por estar acá, le doy el pase a mi compañera Karina Aliaga para que las pueda presentar. Yo voy a estar de anfitrión, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, me pueden escribir por interno al chat, y yo voy a estar atento a ese tipo de cosas. Vamos a tener una primera presentación, luego una conversación entre nosotros, tres, y luego ya vamos a abrir las preguntas, pero que sin embargo me las pueden ir dando para que podamos ir moderando en torno a la conversación. Así que eso, muchas gracias Cora, muchas gracias Natalia por estar acá, un gusto. Así es que estamos muy contentas y contentos de recibir como colectivo Migrat Foto en el marco de este festival a Cora y a Natalia. Bienvenidas. Cora Gamarnik es comunicadora social, es doctora en ciencias sociales, es docente e investigadora del fotoperiodismo, y desde ahí nos hemos ligado en reiteradas ocasiones con su labor, con su incansable labor en realidad dentro del fotoperiodismo. Este año Cora nos contarás, después de un poquito publicó el libro del fotoperiodismo en Argentina, y bueno, está a cargo de los estudios sobre fotografía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, lugar donde tuve el agrado de conocerla. Y también estamos con Natalia Ruguete, Natalia Ruguete es periodista, es docente, es doctora con menciones ciencias sociales y en humanidades en la Universidad de Quilmes, magíster en sociología económica, investigadora, y bueno, estamos convocándola justamente porque este año ella lanzó un libro en conjunto a Ernesto Calvo, el libro lleva como título Fake News, Trolls y Otros Encantos, un título súper sugerente y que a nosotros como colectivo fotográfico, también por supuesto mucha relación con las comunicaciones, nos interpela, pensamos que estos diálogos tienen que ser más abiertos, que tenemos que pensar la fotografía desde otras aristas, sobre todo en tiempos como hoy, donde estamos vinculados solamente a través de estas plataformas. En Chile tenemos bastantes experiencias respecto también a la circulación de Fake News y es algo que vamos a querer conversar, por supuesto, pero les damos primero la bienvenida a Correa y a Natalia y luego abrimos entonces el espacio. Y bienvenida también a todos ustedes y todas quienes se están conectando, muchas personas desde Chile y desde Argentina, así que muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Bueno, muchísimas gracias Juan, Karina, un gusto enorme la invitación, un gusto compartir con ustedes esta noche, desde Argentina a la noche chilena, esta charla, un gusto enorme también poder compartirla con Natalia Aruguete, es un gusto poder charlar de estos temas con ella, siento que voy a aprender yo, más de lo que voy a poder dar hoy. Conocí el trabajo de emigrar también, quiero decirlo, que sé de sus fotos comprometidas, sé de su trabajo en la calle, sé de su arrojo, sé de todo lo que sufrieron desde el estallido para mostrarnos al mundo lo que estaba pasando allá, sé de las balas que se tragaron, sé de los gases, sé de los riesgos que corrieron, he compartido muchas fotos de su colectivo que nos permitieron conocer lo que pasaba en Chile en aquellos días, así que gracias por todo ese trabajo. De paso le mando un abrazo para tu papá, Juan, porque he estudiado las fotos de tu padre, de Álvaro Jope, un gran fotógrafo que también nos contó lo que sucedía durante la dictadura chilena a través de las imágenes, así que le quería mandar un abrazo. Yo para empezar directamente con la charla voy a comentar y a contarles algunas historias. Cuando me plantearon el tema de la credibilidad en las imágenes, pero pensando especialmente en la fake news, pensé en cosas que puedo contarles, sin ser especialista en el tema, por eso vamos a escuchar con tanta atención a Natalia, que ella sí se está dedicando especialmente a investigar el tema de la fake news, pero sí me parecía brindar algunos elementos respecto de la especificidad de la fotografía en relación con lo que estamos viviendo hoy de noticias falsas, de manipulación mediática, de imágenes que no son lo que dicen ser. A diferencia de otros sistemas de representación, lo que sabemos es que la fotografía tiene una relación directa con aquello que fotografía, con su referente. No puede haber, salvo manipulación, no puede haber fotografía sin alguien que haya estado ahí en el lugar de los hechos. Y eso le da a la fotografía una fuerza de credibilidad, un halo de autenticidad, decimos, muy poderoso, que hace que desde el inicio de la historia de la fotografía se haya instalado como fenómeno de prueba, como fenómeno de reafirmación, como fenómeno de lo que llamamos la autentificación de los hechos. O sea, otorgado a la fotografía ese lugar de decirnos lo que efectivamente pasa. Acá pongo muchísimas comillas por todo lo que les voy a comentar ahora. Frente a eso, entonces, la fotografía se transformó en un arma muy poderosa, por esa naturalización con la que se la mira, un arma muy poderosa para mentir, para decir las cosas que no son, para manipular. Porque hay algo del creer para ver, ¿no? Y del ver para creer, ¿no? Estamos acostumbrados, y más si las fotos están dentro del lenguaje periodístico, a pensar que son ciertas. Y eso baja la guardia de los lectores que se enfrentan a esas imágenes, pensando en que lo que allí se muestra es real. Las redes sociales además van a potenciar el tema de la manipulación, como vamos a ver también ahora en un momento. Yo les traje un par de historias que quiero compartir. Voy a compartir mi pantalla. Voy a ir un poquito rápido porque, insisto, tengo muchas ganas de escucharla, Natalia. Pero quería empezar por una historia que se remonta a principios del siglo XX en Estados Unidos, que se llamó la campaña Antorchas por la Libertad, Antorchas de Libertad, y que sucedió primero en la cabeza de un señor que se llamó Eduard Vernet. Eduard Vernet era el sobrino de Freud, y sabía mucho de psicoanálisis, había estudiado mucho la obra de su tío. Y Eduard Vernet había sido contratado por la compañía de tabaco norteamericana, una compañía enormemente poderosa, porque en ese momento, a principios del siglo XX en el mundo, pero en Estados Unidos sobre todo, las mujeres no fumaban. Estaba mal visto que una mujer fume. Entonces prácticamente no había mujeres fumadoras. Entonces la compañía de tabaco dijo, ¿Cómo hacemos para ampliar nuestro mercado? Porque nos estamos perdiendo la mitad de la población que podríamos sumarla a, justamente a ser fumadoras. Entonces lo contrataron a Vernet, que venía de estudiar el psicoanálisis, para ver si los ayudaba en una campaña publicitaria para fomentar que las mujeres fumen. ¿Qué se le ocurrió a Vernet hacer? Usar la fotografía. Y cómo construyó, no solo una imagen, sino que construyó un acontecimiento. Lo que hizo fue, en un desfile que iba a haber por la fiesta de Pascua, contratar modelos de la revista Vogue, modelos publicitarias, y decirles que en un momento, a determinada señal, tenían que prender un cigarrillo. Frente, en el mismo momento, lo que se decidió es convocar a cámaras de televisión y a fotógrafos, avisándoles que iba a suceder algo impresionante en determinado momento, que estén muy atentos. Edward Vernet había hecho estudios psicoanalíticos, preguntando a las mujeres por qué no fumaban, o si les hubiese gustado fumar, y había algo ahí del símbolo fálico que el cigarrillo genera, esta asimilación con tener un pene en la boca o tener un cigarrillo, y eso hacía que justamente muchas mujeres no quieran fumar en público porque les daba vergüenza, porque les parecía que era algo muy incorrecto, sobre todo las mujeres de clases sociales altas. Vernet, para dar vuelta a eso entonces, decidió crear esta escena, crear estas fotografías, y en este desfile entonces, al llamado, prendieron las mujeres los cigarrillos, y se difundió en los medios de comunicación que las que lo hacían eran sufragistas, eran mujeres luchadoras por el sufragio universal, eran mujeres anarquistas, mujeres feministas, mujeres libertarias, mujeres de avanzada. En realidad eran modelos, modelos contratadas que tenían que encender el cigarrillo. Esa escena fue acompañada de una gran campaña publicitaria de este tipo, mostrando que el cigarrillo en manos de las mujeres en realidad daba sensualidad, glamour, estilo, que sí estaba bien visto, que las mujeres de distintas clases sociales podían usar el cigarrillo, aunque sean tímidas, aunque sean más extrovertidas, que todo esto lo llevó a cabo especialmente la empresa Lucky Strike. Les traje algunas de las fotos que fueron la campaña publicitaria que acompañó a la generación del acontecimiento y a la generación de fotografías del acontecimiento. La tapa del New York Times salió con las fotos de estas mujeres que vimos, diciendo que, para rebelarse frente al sometimiento, ellas habían prendido una antorcha de libertad, que en realidad el cigarrillo no era un cigarrillo, sino que era la posibilidad de liberación femenina frente a lo que se estaba viviendo. Ahora hay una vuelta de tuerca más aún del hecho, ¿no? Piensen la extrema manipulación de lo que estamos escuchando. La doble vuelta de tuerca es que en realidad no tuvo tanto éxito la campaña. No es que las mujeres salieron corriendo a prender el cigarrillo y a remontar todo lo que había como práctica social previa por la campaña. Lo que hizo Bernet entonces, con la alianza con los medios de comunicación, fue decir que la campaña fue tan exitosa que tales porcentajes de mujeres se habían volcado a fumar. O sea, sobre la construcción mediática, construyó el mito de una campaña exitosa. ¿Por qué les cuento esto entonces? Porque me parece muy importante por muchísimas aristas. Primero, porque la fotografía sola no es la que produce el hecho, sino que es la compaginación de estudios, de opinión pública, usos de teorías como el psicoanálisis, fotografía, unión con medios de comunicación que son avisados para que eso se haga con una acción en conjunto. Pero además, fue necesaria también la mitologización de la propia escena. ¿No? Porque, si vamos, después esto lo estudió una socióloga que escribió y dijo, no fue tanto como después el propio Bernet pintó su campaña. Con lo cual acá nos deja algo muy importante, que lo voy a retomar al final, pero muy, muy importante, que es que la gente no es tarada. No, lo quiero decir así, no muy académicamente, pero no es que una campaña puede convencer de cualquier cosa y la gente sale a hacer. Es verdad que tienen éxito, es verdad que influyen, pero muchas veces hay un mito sobre las campañas justamente para hacer creer que son todopoderosas. Voy a dejar acá entonces en este paréntesis esta primera historia para ir a otras problemáticas respecto de la imagen, porque hay algo que pasa con la fotografía, que es que una fotografía, al ser un fragmento de la realidad, al ser un pequeñísimo instante arrancado del flujo del tiempo, nunca puede contar toda una verdad. Siempre cuenta un fragmento de aquello que estuvo frente a la cámara. Este caso que les traigo de una fotografía de Spencer Platt, sacada en Beirut, fue una fotografía ganadora del World Prefoto, y fue muy interesante porque se armó un debate fenomenal con esta imagen, porque se acusó a los jóvenes que viajaban, eran jóvenes libaneses en Beirut, de hacer una banalización turística de un Beirut bombardeado. Israel había bombardeado Beirut, este era el estado de la situación, y se ve estos jóvenes bien vestidos, así tapándose, como sacando fotos en medio de esa situación. La verdad era que eran jóvenes que regresaban por primera vez a su barrio en el que habían vivido luego de los bombardeos. Tuvieron que ellos salir a decir, no estábamos haciendo turismo, no éramos extranjeros, no estábamos banalizando el conflicto, simplemente que éramos vecinos de ahí, y estábamos volviendo por primera vez a nuestro barrio. Lo mismo, tuvieron que reponer la historia sobre esta foto, también muy fuerte foto, esta foto fue tomada en Venezuela, me voy a tomar unos breves segundos para contarles la historia, porque me parece muy importante. Esta foto del fotógrafo Ronaldo Chemitz, de Venezuela, fue tomada en una marcha anti-chavista, anti-Maduro, en realidad ya estaba Maduro en el poder, y claramente fue utilizada, como se puede ver, si uno no repone la historia y la contextualización de la imagen, como lo que le pueden hacer a un manifestante que se opone al gobierno de Maduro. ¿Cuál es la historia detrás de esta imagen? El manifestante estaba manifestándose en contra de Maduro, pero era parte de un grupo que en un momento dado, frenan a una moto de unos policías, de unos policías de seguridad que estaban, digamos, defendiendo el gobierno de Maduro, los tiran a los policías de la moto, los policías logran escapar, pero ellos se quedan con la moto. Empiezan a saltar y a golpear la moto, y en un momento estalla el tubo de gasolina de la moto, y un chorro, y digamos, estalla, y este muchacho se enciende, que estaba ahí golpeando la moto, se enciende fuego y sale corriendo. Y el fotógrafo toma la imagen. O sea, no fue la represión del gobierno de Maduro el que produjo que el muchacho se incendie. Fue la propia acción de los propios manifestantes, en un hecho terrible, terrible. El muchacho sufrió después unas quemaduras tremendas, sobrevivió, pero con muchísimas operaciones. La foto gana el World Prefoto, y se reparten las primeras planas del mundo entero, diciendo, miren lo que hace el gobierno de Venezuela. Y es el fotógrafo el que cada vez que recibe el premio, o que logra hablar, o que le hacen un reportaje, él dice, bueno, pero la foto, lo que sucedió fue esto. O sea, ¿qué nos habla de todo esto? Nos habla de las limitaciones de la fotografía para contar una historia. Muchas veces hablamos, y nos dedicamos a estudiar de las potencialidades de las imágenes. Bueno, en este caso, y en esta charla, en realidad lo que quiero es reponer las limitaciones de la fotografía. Toda fotografía necesita también su contextualización histórica, sus palabras que la acompañen para reponerle cuando ella misma no puede contar la historia. Pero la fuerza de la imagen es tan poderosa, pensando en esto primero que dije, respecto del halo de autenticidad, de la prueba, más en fotos de fotoperiodistas, donde se supone que ahí no hay manipulación. Después vamos a ver otras cosas más burdas, donde sí hay manipulación digital. Pero estas son fotos tomadas de fotoperiodistas, la World Prefoto, la foto premiada en el premio más importante de fotoperiodismo que hay. ¿Cómo vamos a dudar de ella? Entonces, ¿cómo se usa ahí la imagen para tergiversar? Quiero mencionar un caso también de otro momento histórico, este es de Argentina. Me voy a ir apurando. Perdón, Nati, pero ya voy a cortar rápido para poder escucharte a vos. Pero este caso también me parece muy importante. Esto sucedió durante la dictadura argentina, estamos en 1982, y es una supuesta foto en donde un policía se abraza con una madre de Plaza de Mayo. Yo esta foto la estudié muy en profundidad, un año entero, porque fue una foto que se usó para hablar sobre la reconciliación que las Fuerzas Armadas tenían que generar con las madres de Plaza de Mayo, que son las madres de los detenidos desaparecidos en Argentina. Este abrazo no fue tal, también es un instante arrancado. La mujer, en realidad, la foto... Primero, la marcha había sido súper violenta y reprimida, esta es otra foto tomada ese día, donde a las madres de Plaza de Mayo las embistieron con caballos, pero además hay otras fotos del momento que muestran que la mujer, la madre de un chico desaparecido, había tenido una crisis de nervios en un momento donde no las dejaban avanzar, le pegan el pecho al guardia de seguridad, que es este oficial, que era el responsable del aparato represivo de la marcha, y él, para sostenerla, la agarra fuerte, firme en un momento, contra sus brazos, como una forma de detenerla, fue un gesto violento. Pero ese instante arrancado generó esta otra imagen, donde parece un supuesto abrazo. ¿Qué es lo que pasó? El principal diario argentino, el diario Clarín, al otro día publicó esta tapa. Entonces, de nuevo tenemos, no es una imagen manipulada, es una imagen tomada por un fotógrafo de prensa, que no cometió ninguna infracción, él estaba ahí, este es el segundo que logró tomar, por supuesto, ¿qué es lo que hizo después la agencia en la que trabajó? En vez de publicar la secuencia entera, o la hoja de contactos, publicaron solo el fotograma que les convenía al discurso de reconciliación que querían proponer. Entonces, lo que vemos es que hay numerosas formas de manipulación a través de las imágenes, que las imágenes nos proponen mucha complejidad para ser leídas. Este caso, por ejemplo, es mucho más burdo, lo voy a pasar muy rápido, pero es un fotomontaje que hizo Vox, el partido ultraderecha español, ahora durante la pandemia, en función de una fotografía artística, que en el 2016 había trabajado el fotógrafo Ignacio Pereira, había construido imágenes de una Madrid vacía, y justo con un trabajador de Globo, ahí repartiendo. Lo que hizo Vox es agarrar esa fotografía, digitalmente ponerle ataúdes, y armar un posteo para sus redes sociales. Esto es burdo, esto es burdo y es fácil de desmentir, porque salió el fotógrafo. Pero no es la única, yo les quise mostrar acá cómo hay distintas formas y distintos casos. Me voy a referir ahora brevemente a un caso que después también va a trabajar Natalia, que también sucedió ahora durante la pandemia, y también influye porque trabaja con Chile, digamos, y nos parecía interesantísimo retomarlo, que es estas imágenes que tomó el mismo canal del mismo medio que pertenece Clarín, de la foto del falso abrazo, este es TN, su canal de noticias, es el monopolio más importante de medios en Argentina, muy, muy poderoso. Y en un momento, de un barrio que se llama La Villa Azul, que tenía muchos casos de COVID, y se había decidido aislarlos para que el virus no se propague, pusieron en pantalla estas escenas diciendo que los vecinos del barrio estaban protestando. Si uno ampliaba la imagen, encontraba que la imagen había sido una captura de pantalla del canal Telesur de una protesta de una población en Chile. Y, si uno ampliaba la imagen, veía que decía queremos trabajos, renuncia a Piñera, incluso. Ahora, ¿qué pasó? En el canal de noticias, que es muy visto, salió que eran los vecinos de La Villa Azul protestando, no había en ese momento protestas en ese barrio. Entonces ahí se manipuló, fue tan grave que el canal tuvo que desmentir, como sabemos, la desmentida siempre es muchísimo menor que la cantidad de gente que ve la noticia. Pero acá quiero mencionar, y con esto voy a cerrar, que no estamos inmunes igual y a merced de estas campañas. De la misma manera que las mujeres no salieron corriendo a hacerse fumadoras porque Vernet montó esa escena en el Nueva York del 30. También tenemos herramientas y también las imágenes y también el humor, por ejemplo, nos ayudan a contrarrestarlo. En Argentina hubo, después de esos intentos de manipulación con las imágenes de Chile para Villa Azul, hubo una cadena de respuestas vía memes, como por ejemplo estas, todas eran TN y eran incendios en la iglesia de Quilmes con Notre Dame o con la famosa foto de Chile, lo que está pasando en un barrio de Buenos Aires como Verazategui, o todo Noticias Quilmes en este momento con la foto de los chalecos amarillos o los vecinos se autoconvocan en la municipalidad de Avellaneda, son todos lugares del conurbano bonaerense en Argentina con la foto del Taj Mahal. Me parece que ahí hay un fenómeno muy interesante respecto de cómo contrarrestamos la fake news, que creo que es la otra gran cara que tenemos que conversar, porque no es que no podemos hacer nada, no es que quedamos a merced, no es que somos fácilmente manipulables las audiencias, sino que siempre hay una posibilidad de contrarrestarla y que esa contrarrestación también pasa por actividades como la que ustedes organizaron, como la que el Grupo Migrar organizó, que es esta charla, que es hablando de estas cosas, dando clase de estas cosas, enseñando en las escuelas estos temas, mostrando cómo se manipula, pero también cómo se contrarresta la información. Yo para cerrar, salteo algunas cosas que quería decir, pero estas consideraciones, no sé si se lee, pero es, los medios tienen posibilidad de instalar temas de agenda, de propagar rumores, de reforzar opiniones ya establecidas, de generar climas sociales, pero no son todopoderosos. No existe esa omnipotencia mediática que pueda anular o manipular las conciencias sociales. La idea de esos medios omnipotentes genera desánimo y deslinda responsabilidades políticas. Es lo mismo que hacía Vernet en su inicio, generaba el desánimo de decir, nuestra campaña fue tan exitosa que salieron todas a ser fumadoras. No, no funciona así. Tampoco se trata de subestimar esas campañas, pero nunca hay una interiorización muda de los discursos dominantes. Siempre hay resistencia, siempre hay intereses, siempre hay impugnaciones, demandas, historias previas. Y siempre hay una red de mediaciones que nos hace enfrentarnos a esas imágenes que nos intentan manipular, que son las experiencias vividas que tenemos, las redes de socialización con las que nos nutrimos y con las que nos enriquecemos, las competencias culturales, las historias familiares, las relaciones laborales, gremiales, las militancias que hacemos, los otros discursos que leemos o con los que interactuamos. También luchas de larga tradición, que son las luchas políticas, las luchas por los derechos humanos, las luchas feministas, las luchas sindicales, las luchas de los medios alternativos, las nuevas experiencias sociales, las imágenes como las de migrar que nos muestran y que nos muestran la verdad que son también las que lidian y disputan estos sentidos. Entonces, también no quería quedar solo con esta idea de que son tan poderosas estas manipulaciones, sino que siempre tenemos cómo defendernos. Hasta acá yo le dejo ahora la palabra a Natalia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias muchas gracias por la posibilidad de participar de este evento porque me complace enormemente. Agradezco al colectivo Mirar por su existencia. A mí me interpeló muy especialmente lo que ocurrió en Chile, me hizo volver a nuestras luchas más juveniles que lo que me toca a esta edad en la crisis de 2001-2002 y volví a sentir esa sensación de movimiento social que en un momento en el que nosotros estábamos muy adormecidos producto de la tristeza y esto que estoy diciendo del adormecimiento producto de la tristeza también quiero que me lleve a mencionar uno de los aspectos que nosotros analizamos en las redes sociales cuando entendemos las reacciones en redes sociales y las formas de conectarnos con los mensajes en términos emocionales y cómo esas emociones que nos generan los mensajes son las que nos llevan a actuar, ya no son las racionalizaciones. Entonces, en ese sentido quiero agradecer esa existencia que para mí es muy conmovedora y me interpela política y efectivamente y le quiero agradecer muy especialmente a Cora por haber pensado en mí, yo la sigo mucho a ella en redes y la conozco mucho desde mirar su trabajo, es la primera vez que coincidimos en un espacio como este, espero que no sea la última, pero bueno, un poco supongo que a ciegas o también desde el objetivo, le agradezco que haya confiado en la posibilidad de complementarnos en este encuentro. Voy a compartir también la pantalla y voy a retomar, voy a intentar hacer una continuidad de lo que fue planteando Cora en su presentación y tratar de complementar desde una mirada que no tiene necesariamente que ver con la fotografía, sino más con los encuadres de los mensajes y de las interacciones, de las creaciones y la circulación de sentidos en los mensajes de distintos tipos con distintos elementos que hacen a un mensaje. Cuando trabajamos sobre fake news, pero también cuando trabajamos sobre cualquier otro tipo de mensajes que se crea y circula en redes sociales, una de las preguntas que nos surge a hacernos es ¿por qué creemos cosas que son obviamente falsas? Y lo cierto es que no hay nada que sea verdaderamente obvio. ¿Por qué? Porque en realidad las explicaciones de los eventos políticos no surgen de ninguna manera de los atributos ontológicos de los hechos o de esos eventos o de las escenas, sino que tienen que ver con co-construcciones que hacemos entre distintos interlocutores. Quienes crean una imagen o un mensaje proponen un determinado encuadre y ese encuadre, ese enfoque, ese recorte de la realidad del que hablaba Cora se completa en la medida en la que tiene resonancia en ese interlocutor. en redes sociales esto es sumamente claro y es perfectamente medible porque esa interpelación que se nos hace a los interlocutores tiene huellas en nuestras reacciones. si nosotros respondemos un mensaje, si damos un like, si retuiteamos e incluso si lo ignoramos estamos dejando huellas digitales que dan cuenta de esa interpelación y de esa forma de complementar el mensaje. Cuando nosotros nos encontramos con imágenes o mensajes en redes sociales nos surgen necesidades subjetivas como sujetos culturales tratos de completar información porque ninguna información es completa y en ese completar información nosotros vamos rellenando con nuestros esquemas de pensamiento con nuestras creencias con nuestras historias y con nuestros prejuicios. En ese punto es que también nosotros nos preguntamos si a veces las fake news no son también a demanda del público porque quiero sumarme a esta idea que plantea Cora de que no hay manipuladores seriales del otro lado y nosotros somos una masa amorfa que incorporamos esas ideas cual inyección hipodérmica. Nosotros completamos esa información interactuamos y además contribuimos a esa propagación y eso que hacemos está explicado en gran medida por lo que nos genera emocionalmente esas imágenes. Yo quiero detenerme en este caso primero porque este tweet es un tweet que tuvo lugar en el marco de lo que se dio a llamar el caso de la red Santiago Maldonado es una red que en lo que fue la circulación de mensajes en Twitter que es lo que nosotros solemos recoger para nuestros estudios fue un caso que duró 77 días y hubo alrededor de 7 millones de tweets hablando sobre el caso Santiago Maldonado. Durante el primer mes de esa interacción que fue una de las más fuertes y además fue una interacción que tuvo mucho surgimiento desde abajo porque hubo muchos usuarios de bajo rango no usuarios influenciadores que participaron y armaron un determinado encuadre alrededor de esta red también es cierto que fue una red que se polarizó profundamente una de las más polarizadas en Argentina en los últimos cinco años que es donde más furor han tenido las redes sociales y este tweet de una cuenta fake es una cuenta que no está verificada pero que tiene muchísimos seguidores y que suele explicar gran parte de los mensajes circulados en lo que podríamos llamar la burbuja de la derecha ideológica en la Argentina o que solemos identificarla con la burbuja macrista este fue el tweet más circulado que más se retuiteó en en esa en esa imagen ¿Qué es lo que llama la atención de este tweet? Este tweet de Diego Alzagansue que es un X porque Atlantic Surf no es no tiene no hay no hay un Diego Alzagansue de carne y hueso hace este 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 ataque ¿no? que es que es además un mensaje profundamente polarizante en general cuando se utiliza este tipo de mensaje de desinformación o de ataque virtual cuando son muy polarizantes lo interesante es que logran activar mucho a los usuarios más intensos ideológicamente en este caso a los usuarios más a la derecha de esa red pero la otra cuestión interesante de este tweet es la composición porque este es un tweet generado por una cuenta fake que incorpora una página de Facebook de un tal Raúl Burlástegui que es también otra cuenta fake y es otra cuenta fake que remite a lo que nosotros denominamos una fake news news que es un medio digital apócrifo que lo que hace es generar noticias falsas entonces fíjense como la composición de no sé si es un collage pero en alguna medida sí lo es es la composición con un efecto de verdad usando la imagen que en realidad lo que está haciendo es usar un ataque y polarizar quiero tratar de explicar lo más llanamente posible sé que es difícil pero quiero explicar el gráfico de la derecha que tiene que ver con la reacción que tuvo este tweet nosotros hicimos un ensayo de encuesta a ver cuáles eran las reacciones en los encuestados sobre esta sobre esta imagen y tomamos distintos tipos de reacciones en general lo que solemos ver es que las respuestas a los tweets pueden ser mucho más críticas y en cambio cuando nosotros damos like o false o cuando retuiteamos un mensaje solemos dar una sensación de que estamos más de acuerdo con ese mensaje entonces lo que veíamos es que un tweet de estas características en los usuarios que se en los encuestados que se auto posicionaban como más a la derecha en el espectro ideológico tenían mayor propensión a dar like o a retuitear un tweet como este es decir a compartirlo y ese compartir no es un dato menor porque como te decía recién lo que nos interpele lo que nos afecta emocionalmente los mensajes en redes sociales nos generan reacciones y nos van llevando a armar nuestra propia red porque cuando nosotros retuiteamos un mensaje lo que hacemos es habilitarlo en el mundo de nuestros seguidores entonces un mensaje que nos entusiasma porque confirma prejuicios y creencias previas lo que hace es que nosotros nos sumemos a ese ataque y garanticemos la propagación y la viralización de un mensaje falso entonces no es solamente Diego Alza-Gonzuel que pergenia esta estrategia de desinformación sino que somos los públicos quienes coincidiendo con esa con esa idea con ese prejuicio con esa apuesta ideológica los que propagamos esa información la otra cuestión que es interesante sobre este tema es que Diego Alza-Gonzuel no es un tuitero no es un niño tuitero detrás de una computadora que está aburrido a las tardes y se pone a tintear lo que lo que descubrimos es que tanto en el caso de Santiago Maldonado como tiempo después a raíz de la muerte de de una persona que que vivía en situación de calle que muere de frío hace exactamente la misma composición de imagen y de mensaje que había hecho en el caso de Santiago Maldonado lo cual nos lleva a pensar que además Atlantixer que es la cuenta a la que me estoy refiriendo tiene un centro mediático detrás que además cuenta con financiamiento y por supuesto además fuimos descubriendo a partir de investigaciones periodísticas que Atlantixer tiene conexiones con aparato político cambionista tiene conexiones con servicios de inteligencia que tenía conexiones con espacios muy turbios de Guillermo de Guillermo de Guillermo entonces estos son como los actores que intervienen en esta composición pero que necesitan de la garantía de 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 aplaudidores seriales porque nosotros lo que planteamos es que las fake news son un acto de bullying o sea las fake news son un evento político porque lo que buscan es dañar al otro pero buscan dañarlo en términos de generación de bullying cuando yo hago un bullying no solamente quiero vulnerar a un otro sino que lo que necesito es tener a esos aplaudidores y reidores seriales que festejen esa vulneración del otro y eso se logra sobre todo cuando las redes están polarizadas estas son varias redes donde la polarización en redes sociales lo que significa es que los usuarios que participan de una burbuja tienden a interactuar fuertemente entre ellos y evitan interactuar con mensajes de la otra burbuja esa falta de interacción se explica por dos motivos por un lado por la disonanza cognitiva por la perturbación cognitiva ideológica que nos puede generar determinados mensajes y eso es lo que explica en el caso que los usuarios ubicados en la derecha ideológica repiteen el tweet de AtlanticServe y sin embargo que los usuarios que se autoposicionan en la izquierda ideológica quieran evitarlo porque les genera disonancia entonces ahí tenemos una explicación subjetiva de cómo interactuamos y a partir de qué interactuamos con mensajes en redes sociales pero al mismo tiempo tenemos una explicación estructural de cómo funcionan las redes sociales porque la distribución de los mensajes en redes sociales es una distribución personalizada entonces es cierto que nosotros podemos pensar en la fuerza que tienen los medios tradicionales pero incluso la forma en la que los medios tradicionales transitan en las redes sociales es muy distinta a la forma que funcionan los medios tradicionales si nosotros estamos mirando directamente ese canal de TN al que se refiere la cosa entonces las fake news tienen muchísimo mayor asidero en redes que se han polarizado y eso es un contexto que es central plantear yo mostraba redes polarizadas me detengo brevemente en esta si ven la red que está debajo a la derecha es la red que se armó durante las PASO del año pasado durante las primarias abiertas y obligatorias de las elecciones del año pasado y en ese marco hubo una fuertísima estrategia de fake news sobre todo cuando se armaba de gente conmigo este caso es un caso muy interesante también porque esta es una suerte de fake news porque quien crea esta fake news es también un medio apólico y es un medio que en realidad se autopresenta un medio satírico como si dijéramos pensáramos en un Barcelona no sé cuántos conocen la revista de Barcelona pero la revista de Barcelona es una revista que hace humor político y bueno digamos el humor político no necesita contrastación ahora ¿qué pasa? lo que es interesante del caso de Magario es la vicegobernadora que fue electa junto con Axel Ticillof en la provincia de Buenos Aires una provincia que es muy compleja de gestionar lo que se hace es usar una supuesta frase expresada por ella durante la candidatura que se viraliza muchísimo ¿pero por qué se viraliza? porque esa frase que tiene una suerte de idea y sensación de noticiabilidad lo que hace es confirmar creencias muy instaladas en la Argentina respecto de cómo se explica el peronismo ¿no? hay una frase acerca del peronismo que es alpadata sí libros no es una frase muy prejuiciosa que se instaló muy fuertemente en todos estos años de Argentina y que incluso es una frase profundamente instalada que no podría ni siquiera rebatirse con cifras estadísticas respecto de cuál fue el ascenso social y sociocultural que hubo durante el peronismo y cómo fue incluso la gran cantidad de ingresos a universidades durante el peronismo por parte de personas que eran hijos de obreras y obreros y que tenían acceso a la universidad todo eso que tuvo un punto de inflexión muy fuerte durante el peronismo tampoco lograría rebatir un prejuicio como este entonces un prejuicio como este lo que hace es activar las creencias y entusiasmar además por esta potencia emocional que tienen los mensajes en redes sociales entusiasmar a las derechas argentinas que lo que hacen es viralizar y participar de este tipo de tal de estos actos debidos una de las cuestiones que es interesante en este punto recurro a algo que planteaba Cora que es que las fake news las mentiras de este tipo o estrategias violentas de este tipo tienen muchísima mayor capacidad de viralización que cuando esas desinformaciones se corrigen entonces tenemos algunos casos de iniciativas de corrección o de chequeo y de verificación de información tal vez la más conocida es la organización chequeado pero hay otras y lo cierto es que cuando intervienen estas instancias de chequeo de esa desinformación no tienen ni la misma capacidad de viralización por lo que decía muy al principio las noticias las noticias y las imágenes y las percepciones que tenemos no se explican por los atributos propios de los eventos sino que se explican por lo que nosotros rellenamos y adosamos a eso que estamos viendo por cómo completamos información con creencias y prejuicios entonces a quienes activa esto no quieren saber que esa noticia sea correctiva lo que es peor es que cuando empieza a circular en redes sociales la corrección que hace chequeado lo que ocurre es que chequeado empieza a ser atacado por muchos de los usuarios que están en esa burbuja de la derecha ideológica porque en realidad lo que está haciendo chequeado no es solamente corregir una información sino que lo que está haciendo es una afectación cognitiva y emocional hacia esos usuarios entonces la reacción de esos usuarios es una reacción de crítica hacia chequeado y además la disonancia que les genera al decirle no vos te equivocaste esto no era así eso disminuye la activación y en realidad lo que hace es bajar el entusiasmo como para que se quiera compartir por eso es que una fake news se comparte más fácilmente que una corrección de una fake news y no solamente eso sino que chequeado se enfrenta a una respuesta irónica muy sarcástica de info en 140 diciéndole a chequeado ustedes lo que no hicieron fue leer claramente que nosotros hacemos satira con esto entonces lo que es interesante de un sitio como este es que además queda inoculado para poder ser corregida una información una estrategia de desinformación de esta característica quiero ir al último eje también voy a tratar de apurarme porque me extendí demasiado pero quiero hablar de un de un evento pero quiero pensarlo en términos más complejos y comprensivos comunicacionalmente para no pensar solamente que una fake news actúa porque hay una estrategia coordinada de distintos actores que si la hay por supuesto pero en realidad esto se da en un marco comunicacional y de percepción pública más general una de las cuestiones que pudimos observar en el estudio que estamos llevando a cabo en este momento con un grupo de colegas coordinado por Ernesto Calvo es que la misma pandemia no significa lo mismo para todos incluso no significa lo mismo para todos en un país como la Argentina donde la pandemia ha tenido menores niveles de polarización que en países como Brasil Estados Unidos imagino que también en Chile aunque no lo estudian entonces no quiero ser tan taxativa en eso sin embargo lo que nosotros hemos visto es que la identidad partidaria de los encuestados se condecía muy fuertemente se correspondía muy fuertemente con la percepción de riesgo que había en el marco de la pandemia los votantes oficialistas digamos los votantes que habían votado por el peronismo tenían mayor temor al riesgo sanitario y en cambio los votantes que habían votado por la actual oposición tenían mayor temor a la crisis económica o a perder su trabajo y eso insisto con lo que decía al principio no se explica por los atributos propios de la pandemia sino que se condice con las percepciones que cada uno tiene desde dimensiones emocionales y afectivas respecto de un evento determinado nosotros completamos la información buscamos las explicaciones causales a determinados comportamientos y esas explicaciones causales no tienen que ver con una dimensión racional y tampoco tiene que ver con una argumentación exhaustiva sino que tiene que ver con atajos emocionales en la percepción que tenemos de los seres en ese escenario de percepciones distintas tenemos un momento determinado en el cual hay un evento comunicacional alrededor de una decisión del gobierno lo que es importante en este caso es cómo se atribuyen las responsabilidades cuando se crea una noticia y fíjense que cuando las atribuciones de responsabilidad tienen un marco individual las propuestas de solución que los interlocutores completamos de esa información son propuestas de solución más punitivas que de consenso esto es una noticia que publica Clarín asignando a un capricho de Alberto Fernández la decisión de la salida de que además se presentó se fue conformando como una salida indiscriminada de presos de las cárceles por una decisión individual de Alberto Fernández y lo que es más grave aún es que esto se publica esto es una investigación que hizo una colega de la Universidad Nacional del Centro Rocío Pereira y lo que ella pudo observar es que esta publicación se replica 102 veces en diarios digitales del resto de la Argentina en los dos días subsidios en este marco de homogeneidad noticiosa tienen asidero las fake news ¿cuáles son el asidero que tienen las fake news? de un ataque a colectivos feministas preguntando ¿dónde están las feministas cuando iban a salir unos supuestos 500 violadores de las cárceles por una decisión del presidente tomada de manera aislada y caprichosa? Entonces fíjense en qué marco tenemos la posibilidad y la capacidad de hacer una afectación a sectores vulnerables que terminan siendo vulnerables Quiero cerrar muy brevemente para completar lo que contaba Cora de Villa Azul y acá sí quiero hacer hincapié en la necesidad y la correspondencia de distintos actores que actúan de manera coordinada para garantizar junto con la coherencia cognitiva de los usuarios de a pie pero para garantizar que sea una estrategia expansiva en redes sociales con mucho perjuicio y por supuesto convalidando esas creencias que circulan en la sociedad Estos son todos tweets que proponen que inician trolls algunos son trolls pagos otros son trolls que están fuertemente inscriptos en los aparatos políticos en este caso en los aparatos políticos del radicalismo y del PRO en la zona de Quilmes esto se refiere a el caso de los contactos en Villa Azul que mencionaba Cora y el uso de esas imágenes de Chile lo que es interesante acá es que se van dando todos al mismo tiempo porque aparecen cuentas FES como Antio Pereta K Chao Pereta K que son además cuentas que se van dando de baja porque son denunciadas y vuelven a armarse acá tenemos además un fake news mail que es un medio apócrifo que da idea de noticiabilidad a la noticia no es solamente la imagen sino la de presentar un mensaje falso como si fuera una noticia y eso también tiene un efecto de verdad en la población y fíjense quién está a nuestra higiene el amigo Diego Alza Gonzué Diego Alza Gonzué ha sido de las principales autoridades en todas estas redes polarizadas que hemos vivido en los últimos cinco años ha sido una de las primeras autoridades cuando hablamos de las autoridades en redes sociales nos referimos a aquellos usuarios que mayores niveles de propagación han logrado en redes sociales sobre todo en una red social como Twitter que es profunda profundamente jerárquica y donde pocos influenciadores suelen explicar la mayor propagación de mensajes y por ende una profunda concentración de la información que sirve y cierro simple y sencillamente con Cora mencionaba recién y mostraba cómo TN en sus cuentas en redes sociales salió a desmentir yo quiero mostrar el video donde la periodista de TN expresa que las noticias perdón que las imágenes de Chile que habían pasado no eran imágenes verdaderas Natalia si le puedes poner pausa porque se ve entrecortado mira arriba deberías ver una etiqueta que dice ver opciones al lado donde dice estás compartiendo pantalla aprieta ver opciones y abajo en lo que aparezca va a aparecer algo que dice optimizar para video aprieta eso ok y ahora debería funcionar bien el vamos a hablarles ahora de algo que ocurrió anoche durante la transmisión de todo noticias cuando hacia una cobertura navellaneda se pusieron imágenes que no correspondían a ese lugar sino a algo sucedido en Chile eran imágenes grabadas este material fue aportado por un vecino de la zona que estaba trabajando con nuestro equipo allí pero por supuesto que asumimos absolutamente toda la responsabilidad por esto que ocurrió y queremos decirles además que nosotros trabajamos con toda la rigurosidad que hay que hacerlo a veces esto puede ocurrir por eso estamos pidiendo estas disculpas y por supuesto asumiendo toda la responsabilidad desde todo noticias algo que me parece me logran escuchar ahí sí algo que me parece muy importante aclarar en este caso para como palabras finales es de ninguna manera se me ocurriría a mí decir que TN ha participado de la operación de desinformación que estuvimos recorriendo con estos tweets que hemos llamado operación miedo en Villa Azul sin embargo hay un profundo desprecio respecto a esa información empezando porque la periodista habla de Avellaneda Villa Azul no queda en Avellaneda segundo porque dice que hay un aporte de imágenes de un vecino que estaba trabajando con ellos cuando en definitiva ellos estaban cubriendo en el lugar no sé por qué habrían necesitado de aportes de un vecino y tercero porque esas imágenes han sido chequeadas y verificadas en cinco minutos por reloj por tuiteros de bajo rango que salieron a contestar muy rápidamente a esas cuentas fakes que hicieron esas operaciones entonces si teniendo en consideración que TN es del grupo Clarín que tiene muchísima capacidad muchísima concentración y que excede lo meramente comunicacional es difícil de entender cómo puede ser que no hayan sido capaces de verificar unas imágenes que fueron provistas por un supuesto vecino que trabajaba con ellos en la zona entonces digo también esta desidia si lo queremos pensar en el mejor con las mejor de las voluntades esta desidia también es profundamente nociva en términos de los perjuicios que generan la fuerte homogeneidad de la información y la fuerte homogeneidad de la información que hay donde hay la replicación de noticias sin ningún tipo de verificación sin ningún tipo de chequeo muchas veces por las condiciones pésimas en las que trabajan muchos de los periodistas argentinos eso nos está hablando de un problema muchísimo más complejo y no solamente de cuentas que pergenian alteraciones desintimidas así que yo dejo aquí abro espacio para las preguntas y agradezco muchísimo nuevamente por esta oportunidad bueno muchísimas gracias Natalia muchísimas gracias Cora realmente todo lo que compartieron con información y análisis creo que nos dejan mucho más que una charla fue como vivir una clase de ustedes y es impresionante de todas formas como el análisis que ustedes hacen desde una realidad tal vez más local argentina tiene necesariamente el reflejo desde este lado de la cordillera con casos muy similares desde medios de comunicación masivos que también responden a fuerzas empresariales desde la misma forma pienso muchísimo en las consecuencias por ejemplo que justamente hablabas ahora Natalia respecto a como un medio de comunicación se desmiente y que acá ha ocurrido con bastante frecuencia cuando se comparten informaciones que son verificadas en el momento y que rápidamente sale algún usuario desmintiendo y entregando la información veraz pienso en que hace menos de un mes menos de un mes un diputado un político en ejercicio por ejemplo compartió sin titubear una fotografía a través de twitter en la que inculpaba a la CAM coordinadora de estar haciendo trampas a carabineros trampas vietnamitas me parece que ese era el término y en cómo entonces se remueve desde aquello que nos decía Cora de que no somos tarados no somos taradas desde que tenemos medios de verificación rápidamente podemos darnos cuenta de que esa fotografía corresponde a otro espacio pero cuáles son las consecuencias por ejemplo o sea ese ah gracias qué rápida coordinación compañero cuáles son las consecuencias justamente en que en que en que un personaje público por ejemplo haga esto que después se borra pero que se comparte se retuitea hace eco desde las afectividades desde los entusiasmos que tú bien mencionabas también Natalia y y luego entonces entra a un qué sé yo un comité de ética desde el congreso entonces llama a revisar esta información pero todavía no existe una legislación todavía no existe un aparato al cual recurrir justamente con estas con estas fake news con estos mensajes que son repartidos y retuiteados y compartidos desde las distintas plataformas eso a nivel muy general y dando pie ahora a que mis compañeros a que las personas que nos están escuchando y viendo también nos puedan hacer llegar sus preguntas aprovechando que tenemos un espacio aquí libre estamos transmitiendo también en facebook pero vamos a poder leer solo las preguntas que nos llegan acá desde el zoom antes de abrir la palabra hay algo que me llama bastante la atención hace unos meses Mónica González una periodista de gran trayectoria acá en Chile comentaba que en esto de las fake news ocurría algo que ella le puso como un pare y fue que que no eran solo noticias que iban apareciendo sino que era una industria de noticias falsas y que esa industria se alimentaba de intereses políticos y económicos y que por ende había que tener esa diferenciación entre estos usuarios que aparecen como bots que están comentando y que son usuarios falsos que claramente ahí hay una malversación de lo que son las redes sociales pero que también hay una gran hay una gran como pasada de cuenta de los medios tradicionales y no solo los medios tradicionales también los medios alternativos que muchas veces caen en errores de publicar información que no es la correcta y ante eso es interesante como esa diferenciación que hacen ustedes en torno a por qué se comparte lo que se comparte o sea la emocionalidad que hay detrás en el compartir una noticia es distinto cuando se comparte desde un usuario que no conoce a nadie a que lo comparta finalmente una industria medial que debería estar velando por un derecho a la información a la que nosotros deberíamos tener este contrato social de que lo que están diciendo es verdad sin embargo eso no ocurre y ahí es donde también se difumina esto como ya que están todos mintiendo entonces los medios tradicionales también pueden mentir de alguna u otra manera porque bueno así es como esto es lo que está pasando a través de las redes sociales y eso había una pregunta que decía como entonces en resumen no nos interesa la verdad sin embargo no creo que sea así y creo que lo que ustedes comentan apunta hacia eso eso me parece como interesante que se generen esas distinciones entre quienes están generando esas noticias falsas si es que efectivamente hay una industria detrás dónde están los focos de lo que eso ocurre y cómo se podría también caminar hacia un resguardo social para que eso se evite de alguna u otra manera a través de políticas públicas que creo que es importante que se podría llegar a conversar políticas también educacionales en torno a la imagen abrimos preguntas entonces al público a ver Cari si es que tú pillas alguna que te sí hay varias preguntas que tienen que ver con esto acerca de cómo nos hacemos cargo entonces nosotros desde la academia desde los distintos grupos de personas que pueden conformar un medio de comunicación o ciudadanos de a pie cómo nos hacemos cargo de primero verificar la información de quizás como incorporar métodos más arraigados y como más pedacientes para corroborar una información pero también bueno que es justo lo que dice Elsa Trejo cómo podemos chequear información falsa los ciudadanos comunes pero también me llama la atención la pregunta de Santiago que escribió recién que se haya impuesto también la categoría de posverdad no es modo de aceptar que no hay distinción digo hay toda una temática que tiene que ver con esta reeducación me parece que es importante que la sigamos distinguiendo en estos espacios y no sé cómo lo podríamos reforzar con Cora es un espacio que a nosotros nos interpela como dicen también en el chat Chile dentro de un mes entra a un plebiscito eleccionario plebiscito que fue cambiado desde abril por la pandemia hasta octubre que es reflejo de la revuelta social por tanto es un momento social histórico en que estamos bastante más propensos a esta difusión y divulgación de falsas noticias entonces ¿cómo hacemos los ciudadanos de a pie? Nati ¿querés ir vos? ¿querés que vaya yo? ¿cómo querés hacer? Empezamos A ver son varias cosas las que se están preguntando y diciendo estuvo buenísima tu explicación Natalia impresionante yo quiero decir que frente a las imposibilidades frente a estos discursos de resignación o pesimistas frente a las avanzadas de la fake news que podrían digamos justamente tener la sensación de que no tenemos herramientas para defendernos yo quiero dar dos elementos por lo menos es verdad que las redes potencian el tema de la velocidad la instantaneidad y la masividad en menos tiempo pero también las redes están en nuestras manos o sea las redes también posibilitan que nosotros y nosotras seamos generadoras de contenidos yo por ejemplo me siento y comparto una foto de ustedes y entonces traigo a Argentina algo que está pasando en Chile que si no lo tuviésemos no podríamos verlo porque solo estamos supeditados a las líneas editoriales de los medios y a lo que ellos quieren publicar o mostrarnos entonces Migrar se construye como un colectivo que va y saca fotos a la calle y yo por conocerlos puedo compartir esa imagen o sea hay algo ahí de redes y de lazos horizontales más horizontales que los que había cuando solo teníamos medios y emisores muy poderosos que me parece que tenemos que aprovechar no solo somos receptores somos también generadores de contenido hay otro que tiene que ver con actividades como esta por ejemplo aún en pandemia ustedes están generando este festival que permite por ejemplo que la investigación tan rigurosa de Natalia llegue a amplísimos públicos que ya no son solo los de la academia no son solo las aulas universitarias están conectados acá 100 personas más lo que la puedan seguir en Facebook que tienen distintas formaciones hacen distintas cosas tienen distintos desempeños eso hace que colectivicemos más el conocimiento que lo democraticemos más y yo creo que esa es una gran herramienta para combatir esto los poderes lo que hacen es actuar por ya lo dijo Gramsci no inventó nada sino por coerción y por consenso a veces más coerción a veces más consenso ya vimos lo que fue Piñera desde el estallido y la coerción y los disparos a los ojos y asesinos terribles directamente en la calle pero también buscan actuar por consenso y ahí es donde utilizan todas las herramientas que tienen a sus manos para difundir mentiras que les permitan generar apoyo generar apoyo que es una retroalimentación con los que ya piensan más o menos parecido ¿no? entonces ahí me parece que hay varias cosas uno es actividades para de este tipo actividades de formación yo apuesto doy clases soy docente defiendo la universidad pública en Argentina que es tan importante ¿no? por lo que ustedes también luchan tanto allá para defender la educación pública para instalar la educación pública creo que las aulas tienen que ser lugares en donde discutamos estas cosas y creo que otro lugar es en los propios trabajadores de los medios hay algo ahí que las propias condiciones materiales del trabajo periodístico atenta contra la calidad informativa si a vos te mandan por más de que seas una excelente persona y un gran trabajador pero te mandan hacer cuatro notas en un día corriendo de un lado para otro apenas podés hacer un par de entrevistas no chequeas bien la información no podés sentarte y escribir algo como la gente entonces hay una lucha al interior de los medios que la tienen que dar los propios trabajadores por una revalorización del trabajo periodístico yo creo que ahí hay otro gran kit importante de la cuestión y por otro lado esto de la combinación de fuerzas de que la investigación esto que está pasando esta solidaridad natural que se dio entre Argentina y Chile nosotros con estas afinidades que nosotros también tenemos por conocer el trabajo de migrar por ejemplo y entonces sumarnos a esto en esta hora donde ya estamos muertas Natalia y yo que dimos clase hicimos 20 otras actividades igual estar acá por una cuestión de ejercer como una cuestión de solidaridad concreta de saber que necesitamos apoyarnos no solo adentro de los países sino también entre entre las distintas posibilidades de unión en por lo menos en América Latina también con otros países y también esta necesidad de cruzar las investigaciones con los activismos y con los movimientos sociales me parece que ahí hay otra clave en donde nosotros nos podemos hacer muy fuertes Bueno apenas completo lo que dijo Cora a lo cual escribo en un ciento por ciento Hago una aclaración que suelo hacer cuando me preguntan ¿Cómo hacemos para defendernos de las técnicas? Y yo supongo que además con una deformación ideológica trato de no pensar en las salidas individuales sino en las explicaciones estructurales porque pedirnos a nosotros usuarios de a pie bombardeados por una pandemia de información de distinto tipo y con distintos tipos de estímulos todos muy caóticos y muy violentos además porque ya esa cantidad de estímulos es en sí mismo violenta es volver nuevamente a una responsabilización individual que no nos lleva a ninguno y es culparnos a nosotros mismos de por qué nosotros creábamos o compartimos cuestiones que serían obviamente faltas cuando no son obviamente faltas entonces me parece que el combate o la resistencia hacia las fake news tiene que tener como dos dos vías de iniciativa por un lado una discusión pública amplia y comprensiva respecto de cómo se trabaja con esto cuando digo pública no digo una discusión política o gubernamental sino que tiene que haber una fuerte participación de distintos colectivos sociales para poner en discusión qué se hace con las fake news tiene que haber una intervención y una responsabilización de las empresas de las plataformas que son las que aportan la capacidad técnica para poder observar esto no tiene que ver con que nosotros nos preguntemos o dejamos de preguntarnos ¿será falsa o no será falsa esta información? porque además fíjense si la información la publica una cuenta fe pero además la publica un medio fe y además la publica el medio supuestamente con mayor reputación de la Argentina ¿qué defensas tengo yo? ¿qué herramientas tengo yo para defenderme de esa homogeneidad? porque una de las cuestiones más peligrosas acá es la homogeneidad la replicación de una misma información por tantas vías y por tantos estímulos que en realidad esa homogeneidad es lo que da efecto de verdad la otra cuestión es que así pensado en términos estructurales yo decía en un momento la polarización política ideológica y efectiva que se da en las sociedades y que se replica y se acrecienta en las redes sociales es tal que en realidad la forma de combatir este tipo de violencias en redes sociales es a partir de la resistencia de determinados colectivos sociales ¿por qué? porque hay un ejemplo que para mí es muy elocuente para marcar esta diferencia en el marco de la pandemia construyendo una información magnificada como la de las supuestas alienes que nada de presos durante la pandemia se encuentra un espacio perfecto para atacar a los colectivos feministas sin embargo esos mismos trolls no pudieron atacar que no pudieron reunir la fuerza para atacar a esos mismos colectivos feministas ni durante el debate por la legalización del aborto ni durante la interacción que hubo y el diálogo que hubo alrededor del hashtag actividad como disponible esos dos momentos donde la red en la argentina se despolarizó profundamente con agendas de género se pudo contraponer esa resistencia de la que hablaba Cora con una narrativa mucho más sorora mucho más didáctica mucho más limpia y pedagógica entonces la cuestión no es si individualmente nos damos cuenta o no nos damos cuenta de cuando nos llega una noticia la cuestión es en qué medida nos formamos políticamente para armar resistencias que aniquilen estructuralmente la capacidad de propagación de estas operaciones de desinformación que insisto son operaciones profundamente coordinadas y además y sobre todo internacionalmente financiadas en muchos casos gracias Natalia en honor al tiempo vamos a tener una una última pregunta que hace Archivo de la Memoria Trans cuando pregunta cuando no existía internet cómo funcionaban en las subjetividades de las personas estas fake news si tienen alguna información que pudiera aportar a responder esa pregunta de parte de Cora o de Natalia el nazismo fue un contexto político perfecto para la instalación de fake news las noticias falsas existen desde mismísimamente siempre pero si puestos a diferenciar entre noticias falsas que no necesariamente tiene que ver con la voluntad de generar un daño sino con completar vacíos en la información con prejuicios y esquemas previos y en ese punto quiero ser muy taxativa en eso nos caben las generales de la ley absolutamente a todos y todas incluyendo y empezando por los trabajadores de prensa por los trabajadores de los medios de comunicación los trabajadores de los medios de comunicación yo soy una también tenemos prejuicios también tenemos esquemas de percepción también tenemos historias y también tenemos una posición ideológica desde la cual construimos nuestras noticias entonces eso que a veces nos lleva a decir a construir noticias de determinada forma con una contextualización más estructural más analítica más profunda y no demonizando a determinados enemigos públicos esa deformación también nos lleva a cometer a veces errores involuntarios y replicar o producir noticias falsas o sea que eso es una de las dimensiones las noticias falsas no siempre ni necesariamente son tienen la voluntad o el propósito de generar un daño las fake news en cambio son definidas como eventos políticos capitalizados para generar un daño y para energizar muchas veces a la tropa propia para vulnerar a ese otro a quien se quiere atacar en esos casos es muy muy importante este armado ¿no? para resistir pero además ese tipo de estrategia política no es un invento de las redes sociales no nace con el plebiscito en Colombia no nace con el Brexit no nace con Trump hay que tener mucho cuidado a compensar los insostenimientos es muy muy viejo y se usaron otros espacios de difusión y de creación y circulación de la información para este tipo de derechos políticos que suponen un ataque al otro yo agregar a la pregunta y ya que vino del archivo trans de Argentina el archivo de la memoria trans que los invito a todos y a todas a que los conozcan porque es una experiencia increíble única emotiva y fotográficamente impactante también quería saludarlas porque hoy en Argentina se dio una ley la ley del cupo del cupo laboral para las mujeres trans travestis y es una lucha que han dado con tanta fuerza con tanta energía creo que hoy deben estar felices festejando lamentablemente aislados todavía acá en Buenos Aires por lo menos pero ya vamos a poder hacer en algún momento un gran festejo juntas y juntos por esa ley pero para responderle a la pregunta que pasaba antes con Internet hay un elemento que me parece muy importante retomar que tiene que ver también con algo que lo vi en Chile muchísimo más agudizado aún acá lo vi mucho durante el macrismo que es la construcción ya no de la noticia falsa esto que Natalia explicaba tanto de este Alza Gonsué por ejemplo para tomarlo como ejemplo sino también la construcción de la noticia por ejemplo en la propia manifestación o sea hay una marcha feminista o hay una marcha contra una reforma laboral o hay una marcha acá se dio por ejemplo una marcha contra la reforma previsional 400.000 personas marchando y lo que hay es o una magnificación de algo marginal que fue por ejemplo una rotura de una vidriera o lo que sea y eso se usa la parte por el todo y entonces las tapas de los diarios son de una pequeña fracción de lo que sucedió desvalorizando así el resto de la movilización o directamente se construye la noticia se mandan grupos de infiltrados a romper algo se fotografía y eso es la noticia de esa manifestación entonces creo que ahí no solo hace falta esto lo vienen haciendo y lo saben hacer muy bien yo recuerdo la foto en donde se manipuló para desvalorizar a la brigada Ramona Parra en el 73 estoy hablando para dar el golpe justo se cumplen también 50 años de Allende estamos de muchos festejos hoy vale la pena festejar todo eso conmemorar todo eso hay una foto muy impactante lástima que no la traje ahora para mostrarles pero donde hay como un manifestante golpeando a un carabinero y el manifestante tiene un casco y se le puso digamos se le manipuló para que el casco diga brigada Ramona Parra las iniciales que eran los muralistas tan queridos y queridas en Chile del 70 que llenaban las paredes con colores con signas etcétera para desprestigiarlas se puso en esa foto como que era un brigadista de la Ramona Parra pegándole a un carabinero o sea esto viene de hace mucho tiempo pero es verdad que internet y el uso de redes lo permite magnificar hacer a más velocidad y llegar a más gente en menos tiempo entonces yo creo que ahí nos tenemos que dar justamente un trabajo de de educación de de militancia para rebatirlo y y de mucho trabajo social político científico académico etcétera y para justamente para poder seguir resistiendo Genial muchas gracias Cora Karina va a dar unas palabras para ya luego finalizar estamos en la hora así que muchas gracias Sí estamos en la hora y bueno agradecemos profundamente a Cora y a Natalia realmente fue muy grato poder tenerlas acá desde estos ímpetus que surgen también desde el colectivo que nos planteamos hacer un ciclo de charlas y un ciclo de talleres autogestionados dentro de de este espacio que que nos entrega la virtualidad y la verdad es que ha sido un súper encuentro también con con nada con estas afinidades en realidad que nos permite la virtualidad les agradecemos muchísimo todo lo lo que fue que entregaron y también la disposición para con nosotros durante toda la semana invitarles a todos también y hablando de la memoria la próxima semana para el viernes 11 de septiembre fecha para nosotros muy importante acá en Chile vamos a hablar con Romina Resuche desde Argentina y con Cristóbal Sea desde Chile a partir de nuestro tema es urgente no olvidar que tiene mucho que ver con el archivo y con cómo generamos entonces estas memorias activas a partir también de lo que estuvo sucediendo desde el estallido social en octubre pasado hasta ahora y mañana tenemos otra charla a las 3 de la tarde ojo al fotolibro en donde una de nuestras compañeras Catalina Juger entrevistará a Diego Moreno Artista y Fotógrafo Mexicano así que nada les dejamos muy invitados para que sigan revisando las redes y puedan asistir también a estos espacios de encuentro que hemos generado Gracias Cari ya para finalizar esta charla bueno darle muchas gracias a toda la gente que estuvo súper activa en el chat eso se agradece mucho hay material para quienes antes de salir puedan ver incluso películas que recomendaron agradecer a Natalia nuevamente a Cora un gusto que nos tiren flores a nuestro trabajo pero creo que más que eso lo importante tiene que ver con con esta militancia de la ética de cómo informamos de cómo trabajamos y también de cómo estamos constantemente generando instancias de compartir y de intercambio de conocimientos que creo que es fundamental que podamos tenerla la fotografía desde el día uno que ha sido una materia de cuestionamiento en torno a qué tan veraz es desde el punto de vista que comenzó en blanco y negro y nosotros no vemos en blanco y negro o sea solo por ese hecho ya empieza a difuminarse el tema de qué tan real es la fotografía sin embargo sí tiene el tema de que uno estuvo en ese lugar y ese cómo uno estuvo y cómo lo presenta y cómo lo publica creo que es fundamental que lo tengamos como una militancia constante así que eso le doy muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes tuvimos más de 170 personas en algún momento conectadas acá en Zoom y también por Facebook así que podríamos decir que auditorio lleno así que muy contentos por eso un abrazo grande y que estén muy bien muchas gracias por la invitación un placer compartir con ustedes gracias chao chao